¿Me está escuchando? Saludos desde Chile, un beso para toda la gente en Chile. Eli Suárez, mi Elizabeth, está ahí conectada. Bueno, doña Eli es mi socia en este tema de la producción. Somos con Elizabeth Suárez y con Minucha Sin y todo el equipo. Hicimos Betty en New York y ahora estamos haciendo 100 días para enamorarnos. Un equipo sólido, lindo, espectacular, que aquí desde Miami trabaja para ustedes. Muy bien. Karim Paz, saludos de Argentina. Nelson Barrio, saludos de Paraguay. De Nili, M Rodríguez, Gaby, saludos de Venezuela. Un saludo para toda la gente de Venezuela. Adri 03 Reina. Vamos con Baby M Maita, saludos de Nueva York. Un beso para toda la gente de Nueva York. Alejito López, don Alejo, que no lo veíamos desde, no lo vemos desde cuando hicimos el Señor de los Cielos 6 con Alejito. Hicimos el Señor de los Cielos 6. Alejito, tenemos un día que encontrarnos también por acá para hablar de cosas, que nos contemos cosas. Jenny T. Morales, un beso a Jenny. Jenny Reis Brasil, un beso para... Ah, en Brasil están dando... En Brasil están dando Betty en New York. Bueno, me voy a conectar ya con... Con Marilena Dávila. Vámonos. Esperando a Marilena Dávila. Conectando con Marilena... Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, beña? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu cuarentena? Bien, cuarentenados. ¿Y tú cómo estás? Bien, acá en cuarentena con mi familia. Ok. Y aprovechando el tiempo juntos, viendo el lado positivo. Pero bien. Aquí, sí, todo bien, gracias a Dios. Tranquilos. ¿Y tú? Tranquilos aquí en mi casa, con mi esposa, con mis suegros. También viendo el lado positivo. Trabajando en Cien Días para enamorarnos desde acá. Exactamente. Trabajando en postproducción. Como en todo esto. Haciendo como todo este cuento posible. Y seguir llegando al público, ¿no? Que eso es lo importante, lo que nos desvela. Exactamente. Exactamente. Y qué bonito el resultado. De verdad que yo estoy en la serie y la veo y soy fan porque me encanta. Me siento identificada y todo se ve tan real, ¿no? Como los seres humanos que se contradicen tanto. Claro. Así que aquí somos fans todos en la casa. ¿Qué? Es un trabajo maravilloso. Gracias a un trabajo maravilloso de mucha gente. Y, por supuesto, tú y todos los actores ahí están muy metidos. Marielena, ¿tú naciste en Caracas? Venezuela. Nací en Caracas, Venezuela. Allí me crié y me fui a los 17 cuando me gradué del colegio. Así que toda la vida. O sea, ¿tú naciste toda tu infancia y toda tu adolescencia en Venezuela? Sí. Toda, 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 toda. La gente a veces me pregunta si crecí en Estados Unidos y no, no. Todo en Venezuela. Todo en Venezuela. Cuando terminaste a los 17 años, cuando terminaste tu secundaria, ¿terminaste a los 17 años? Sí. Ok. Terminé chiquita, iba adelantada, iba adelantada, sí. O sea, muy chiquita. O sea, después hablamos de cuando terminé mi secundaria. Es más, yo a veces sueño y me despierto y me dicen, ¿será que yo terminé mi secundaria? No la terminé. A veces tengo como esos sueños, esas pesadillas, como, mío, ¿no terminé o no terminé? Pero bueno. ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? No sé. Pero tú sí terminaste a los 17 años. Obviamente sabemos que tu papá es Guillermo Dávila, que tu mamá es Chiquinquirá Delgado. Sabemos el nivel de profesionales, el nivel de trabajo, su carrera en Venezuela. Mientras tú estabas creciendo y mientras tú ibas en tu colegio y viendo cómo ellos trabajaban, ¿soñabas con hacer lo que ellos hacían? Claro, claro. Yo creo que para mí nunca pensé en hacer nada más. Creo que en algún momento dije, bueno, voy a estudiar arquitectura. Pero no. Como que después del colegio, mi actividad extracurricular siempre era ir al canal con mi mamá o con mi papá y estar ahí esperando y ver y estar con toda la gente que estaba en el set, que estaba Jesús y Chan, que es el jefe de maquillaje en 100 días. Él era el maquillador de mi mamá en Venezuela, así que lo conozco desde chiquita. Y estar con Jesús era mi actividad extracurricular todos los días. ¿Y ellos trabajaban? Y era mi casa y a mi mamá trabajaban. ¿Ellos trabajaban en Benevisión o en Radio Caracas? Sí, en Benevisión. ¿Trababan en las dos? Los dos. Ah, en Benevisión los dos. Sí, no, los dos en Benevisión, sí. Ah, ok, ok. Y ahí ellos, entonces ellos ahí eran actores y ella era presentadora o los dos estaban actuando ya? Las dos cosas. Mi mamá empezó como presentadora y después empezó a hacer novelas también. Y mi papá cantaba y pues también hacía novelas. Ok, y tú cuando ibas al set, esos sets y esos actores y todo este, estar allí era como tu lugar de juego, era como tu vida, era pintar las luces, era como todo esto. Sí, 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 este, sí, para mí era como lo normal, ¿no? Y siento que fui muy afortunada que pude crecer viendo ahí como en primera fila, pues como se hacían las cosas, ¿no? Y ver la ética de trabajo de la gente y sí, fue como una escuela, ¿no? Porque siento que estando ahí aprendes cosas que, o sea, después fui a la universidad para actuación y aprendes más haciendo y estando en un set que, pues con pura teoría, ¿no? Ok, cuando estabas allí, cuando estabas allí en esos sets mirando a tu papá y a tu mamá trabajando y actuando, ¿siempre eras allí mirándolos y te imaginabas haciendo eso o te imaginabas haciendo otra cosa dentro de esos sets, más allá de la actuación, dirigiendo, produciendo, haciendo otra cosa? Creo que me imaginaba haciendo lo que ellos hacían, ¿no? Porque eran mi papá y mi mamá y yo decía, quiero ser igual que ellos, ¿no? Desde chiquita. Sí, siempre me imaginé, pues, haciendo lo que ellos estaban haciendo, pero siempre como con mucha ilusión, ¿no? Con la parte bonita de poder aprender de ellos, ¿no? Tanto de cómo hacen su trabajo, de su ética de trabajo y de que siempre digo que mi mamá, por ejemplo, lo que más recuerdo de mi mamá es que ella creaba un ambiente de trabajo ameno, ¿no? Se sabía los nombres de todo el mundo y trataba a todo el mundo de la misma manera y de esa época, eso es lo que más recuerdo y espero poder seguir su ejemplo, ¿no? Fuera de ese tip, a nivel de actuación, a nivel de trabajo, de creación de un personaje, de trabajo en sí, en el set, ellos te dieron, alguno de los dos o los dos, te dieron algún tip, algún consejo que hasta el sol de hoy no olvidas y que te acompaña en el momento de enfrentar un personaje? No creo que me hayan dado consejos en sí acerca de la técnica de actuación, sino más bien de la ética de trabajo que vi, ¿no? Que, por ejemplo, mi mamá me lo enseñaba con su ejemplo, ¿no? No me lo tenía que decir, yo la veía y decía, ah, así se hace, entonces me copiaba, pero nunca, nunca me dieron ningún consejo, más bien mi papá, este, no quería que yo actuara Y mi mamá también quería protegerme un poco, ¿no? De chiquita, en Venezuela, obviamente, este, siempre hicieron muchas novelas, pues, Benevisión y tuve la oportunidad de participar y mis papás no me dejaban porque me decían que querían que tuviese una infancia normal Y que después que me graduara del colegio, si eso era lo que yo quería hacer, entonces, que podía, pero antes, antes no, siempre estuve como de espectadora ¿En el colegio hacías teatro, dentro del colegio? Sí, hacíamos algunas cosas, hacía más danza en el colegio, no tanto teatro, iba a escuela de música y tocaba el piano y cantaba, pero teatro como tal y se fue cuando, después que me gradué del colegio Cuando, cuando hacías danza, ¿qué tipo de danza hacías en el colegio? ¿Ibas a bailar música clásica? Perdón, danza clásica, danza... No, hacíamos ballet y jazz, sobre todo, como danza de música pop, ¿sabes? O sea, ¿salías del colegio y te ibas a la academia o dentro del colegio mismo? Me iba al conservatorio de música, que era piano, canto, solfeo, teoría musical y también al lado quedaba el lugar que daban baile Así que todos los días era algo diferente O sea, ¿tú salías del colegio a qué horas más o menos? ¿A las 3 de la tarde, 2 de la tarde? Como a la 1, en Venezuela entrábamos a las 7 De ahí a almuerzo, de ahí a almuerzo y te ibas a tus clases piano también, piano, o sea, ¿era o piano o danza o eran las 2? Eran las 2 cosas, cada día, no tenía clases extracurriculares todos los días, pero cuando tenía eran esas Creo que era 3 veces a la semana, pero era como otro colegio, de ahí salía, no sé, a las 6 de la tarde, 7, muy tarde Pero creo que no lo cambiaría por nada, ¿no? Todo lo que aprendí allí Ok, ¿todavía tocas el piano? ¿Aún lo tocas? Poquito, creo que lo que más seguí haciendo fue cantar Lo de tocar el piano, no toco el piano como tocaba antes, me gustaría volver a hacerlo Pero creo que lo que me llevé de ahí como hacia después que me gradué fue cantar y bailar Ok, o sea, cantas, bailas, cuando terminan los 17 años tu secundaria Te puedo decir que ya habías tocado piano, tocabas piano más o menos, cantabas, cantabas bien ¿Leías partitura? ¿Leías partitura? ¿Podías leer? Sí, sí, y hoy en día veo una partitura y digo, wow, no, o sea, se me olvidó un poquito Tengo que agarrarlo de nuevo Ok, pero leías partitura, bailabas, y a los 17 años, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en ese momento de 17 años? ¿Terminas tu secundaria y qué pasa? A los 17 años, pues, bueno, nos tuvimos que ir de Venezuela por la situación del país Y mi mamá se mudó a Miami ¿Qué pérdida tuviste? ¿Estamos hablando de qué año? ¿200? ¿200? ¿Cinco? ¿Cinco? Nueve ¿2009? Ah, ok Ajá, sí, nos fuimos, mi mamá se vino a Miami y yo me mudé a Nueva York a la universidad Y fue así como un cambio radical ¿Cómo fue pasar de una vida cuando estás con tu madre allí en Venezuela y de una vez irte a vivir a Nueva York sola? Ajá, fue un shock, fue un shock muy fuerte O sea, en todo sentido, en que, bueno, hasta el día de hoy yo no cocino nada bien Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? No sé, ¿cómo voy a mantener mi vida organizada? O sea, un cambio total, ¿no? A vivir en un dormitorio Este, pero yo me lo disfruté muchísimo Hice muchos amigos, no me quedaba tiempo con los horarios de la universidad para hacer nada más que estudiar Realmente, era bien fuerte Pero fue lo máximo Yo creo que la mejor decisión que tomo en mi vida ha sido irme a estudiar a Nueva York ¿Cuando llegaste a Nueva York? ¿A qué escuela llegaste? Primero llegué Primero llegué a Tarrytown Seis meses, que queda como a 45 minutos en tren Para hacer un curso del SAT y el TOEFL Todas las cosas que te piden las universidades americanas Y después de allí Me mudé a Manhattan Vivía En la 97 con tercera Quedan los dorms Ok ¿Y estudiabas dónde? Primero estudié en New York Film Academy Teatro Musical Hice ahí un conservatorio de dos años Pausa un segundito ahí Y después me llamo yo Pausa un segundito ahí Cuando estudias en Teatro Musical ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida de esta niña absolutamente divina Que vive en la 97 con tercera en Nueva York? ¿Se levanta a qué horas y va a estudiar? ¿Y cómo es? ¿Cómo es esa vida? Mi vida, wow Era Las clases eran de lunes a sábado De 9 a 6 Entonces La universidad quedaba Por Union Square Entonces No sé Me paraba A las 8 Y agarraba el tren Y llegaba a clase Creo que nos daban un break De una a dos O de una a una y media Y todos los días eran O Eran como Clases de cuatro horas de actuación Un break Después dos clases de baile Otro día eran Cuatro horas de actuación Y Clases de Movimiento O de Improvisación en la tarde O de canto Todos los días eran Eran distintos Cuando tú llegas a la A la escuela Por supuesto Ya hablas inglés Perfecto ¿El inglés lo aprendiste en Venezuela? ¿En tu colegio? Sí Aprendí inglés y español al mismo tiempo Porque Creo que hasta segundo grado Fui a un colegio que era Americano Entonces español era como una materia Ahí aprendí Ok, perfecto Entonces cuando llegas Allí a la escuela Tú todo lo que haces En esta escuela Es en inglés Por supuesto Tus clases de actuación Son en inglés Sí ¿Cómo era? ¿Qué tipo de escuela Te daban? ¿Cómo eran los profesores? ¿Qué tipo de educación Te daban? ¿Veían Stanislavski? ¿Veían todas las Te veían todas las Las posibles Formas de actuar? ¿Veían todas las escuelas De actuación? ¿No veían una sola? ¿Cómo era? Veíamos solo Meissner Ok El primer semestre Nos dieron como un curso general De un poquito De cada técnica Pero la técnica que enseñaban En la escuela Era Meissner Explica Lo que es Meissner Meissner Es que tomas Cosas Reales de tu vida Y te imaginas algo Basado a eso Ok Entonces No sé Tomas la relación Con tu mamá Y de ahí te imaginas Algo que le pueda pasar A tu mamá O algo que te pueda pasar a ti No es nada de recordar Ni nada de eso Es pura Es como generar vivencias Ajá Sí De imaginarte cosas Y el ejercicio más básico Que hacíamos siempre Para empezar la clase Era el repetition Que te miras a los ojos Y estás ahí Repitiendo lo que ves en el otro Como Estás asustada Estoy asustada Estás asustada Estoy asustada Hasta que el otro Nota un cambio Y te repite lo mismo Y así Conectabas 100% Tu atención Y tu energía A la otra persona Montaban obras Montaban cosas allí Sí Al final del semestre Siempre hacíamos un showcase Que era Un showcase De teatro musical ¿No? Era Cantábamos Actuábamos Bailábamos Era un poquito De De todo ¿No? Nos asignaban como Bailes y escenas A cada persona Este Ese Para mí me acuerdo Que siempre el día de show Quisiera el día Más feliz de mi vida Porque siempre El semestre era tan duro Y no me daba tiempo de nada Y Al final como que Veía los resultados Y decía Wow Como que siento que aprendí mucho Y Nada Me sentía como Que podía respirar Claro ¿Cuánto duraste en esa escuela? Dos años Dos años Dos años ¿Duraste dos años y te graduaste? Sí Sí Te graduaste ¿En tu grado ¿Qué dice? Dice No sé ¿Qué dice? Dice algo de teatro musical Ok De Observatorio de teatro musical Y film Creo que es lo que dice O sea Ustedes Hacían Comedias musicales Cantaban Bailaban Sí Sí Todo el tiempo Era con este trabajo físico De ejercicio De lograr cosas musicales ¿Y sigues cantando? Sigo cantando Sí Todavía Mi profesora de Nueva York Hago Skype con ella Una vez al mes Y tomo clase Con la misma Obviamente respiración y todo esto ¿No? Sí Ok Perfecto Después de que terminas eso ¿Sigues estudiando en Nueva York? Sí Porque lo que me dieron allí Es el título del conservatorio Pero yo quería el bachelor ¿Sabes? Que es de cuatro años Y me empecé en NYU Y allí en Tisch Tienen Creo que son siete Si mal no recuerdo Escuelas de actuación Y cuando tú audicionas Ellos te asignan a la que ellos Les parezca que Tú eres un buen fit Y me pusieron en Strasburg Que es Ok Todo lo contrario A Meissner Ok Vivencias Recuerdos Y me gustó Pero me Yo personalmente A cada quien le funcionan Cosas distintas ¿No? A mí personalmente Siento que Me gusta más Y me identifico más Con Meissner Y allí Este Siento que aprendí muchas cosas Pero aprendí más En el conservatorio Porque Era más Era mucha más práctica Que Que en NYU Donde siento que era mucha teoría Más que La práctica Ok ¿También estudiaste cines? Sí Allí Nos daban clases De actuación Teatral Y aparte Te daban Una clase de film Donde te ponían una cámara Y te hacían verte Y Para que vieras la diferencia Que No sé Yo personalmente Siento que adentro Se siente igual Este Pero sí Nos daban clases Para mostrarnos la diferencia ¿No? Entre las dos cosas Si en este momento Yo te preguntara ¿Cuál es La forma Después de Toda esta experiencia Académica Tan impresionante Que tienes ¿Cuál es la forma De enfrentar Un personaje? ¿Cuál es la forma tuya De enfrentar a un personaje? ¿Cómo te le Te le metes? No sé Siento que Con cada uno Es diferente ¿No? Siento que Por lo menos Yo A mí me gusta Siempre hacer una lista De cosas En las que me parezco Un personaje Y cosas en las que no Y en las cosas Que no me parezco Enfocarme Y entender Cómo podría llegar yo A sentirme De cierta manera ¿No? Y entender A esa persona A mí me sirve mucho Este Leer un guión Y escribo Todo lo que dice La gente De mi personaje Este Cómo La describen O las cosas Que le han pasado Como los Given circumstances ¿No? Y escribir Todo 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 Y después Lo leo Y siento que Eso te responde Muchas preguntas ¿No? Consigues Todo Allí ¿No? Después de leer Un buen guión Si lo Si lo escribes A mí me pasa Que así consigo Muchas veces Las intenciones De mi personaje Y después Buscar cuál es El objetivo Yo le digo El super objective Como el objetivo El arco completo De cuál es La meta De esta persona En el guión En la serie En la película Y después Con cada escena Buscar el objetivo De esa escena Que parte Del objetivo Claro He notado Que por ejemplo Dentro De lo que De tu Que ahorita Vamos a hablar De Sol Más adelante Y le vamos a dedicar Un poco de tiempo A esto Pero dentro De tu actuación Tú estás muy ligada A la letra A lo que escriben Los escenadores La pregunta Es esta Cuando tú Agarras un guión Tú tratas De acomodarte Tú A lo que está Escrito En lugar De acomodar Lo que está Escrito A ti Para que De alguna manera Ya De entrada Esto sea Diferente O O es O es algo Que va y viene No sé Es que Por ejemplo En la universidad Me enseñaron A Aprenderme la letra Que la dices Muy rápido Y Te la aprendes De una manera En la que No tienes que Pensarla Porque tu cuerpo Lo dice No sé No sé cómo Explicarlo Pero A mí me gusta Aprendérmelo Caletre Así Como está escrito Después a veces No me sale Exactamente Como está escrito Pero cuando me lo Aprendo así Siento que cuando estoy En una escena No tengo que pensar En lo que estoy diciendo Y puedo estar Más presente Ok ¿Me explico? ¿Qué sentido? Perfecto Ahora Como tú Actúas en inglés Y actúas en español ¿Es diferente? En español Es mucho más fácil Aprenderse la letra O sea Supongo que porque Es mi primer idioma Pero Me aprendo la letra En español Rapidísimo Y en inglés Me tardo un poco más Eso me hago Cuento últimamente ¿Es básico Escuchar al otro? Sí En todo En cualquier idioma ¿No? Escuchar al otro Es Es lo más importante Creo yo O sea Por ejemplo Tú puedes llegar Con la idea De que mi personaje Es así Guasá Y me aprendí La escena De una forma Y cuando llego A actuar De pronto Al ver la réplica Del otro Me cambia La vida Y se va Para más Se va De otra forma Que también puede ser Muy chévere Y agradable En ese coño Que está pasando Algo En medio De la escena Lindísimo Y te va Claro Aparte que siento Que eso es Pues lo bonito De estar en un set Que tú llegas Con tu propuesta Y con tu escena Aprendida Y de repente La otra persona Te sorprende Y te vas Por otra vía Y otro camino Que Termina siendo Siempre Mejor ¿No? Este Tener a Un compañero Con quien Puedas crear Una cosa Completamente Diferente Y Y Y pues Hacer una cosa Distinta Con Con las dos Propuestas Con las que Se llega Al set Obviamente Siempre Tiene que haber Un espacio Para adaptarse ¿No? Imagínate Siempre Siempre Es importante Es importante La energía La energía O sea Para ti Por ejemplo Llegar a un set Con la energía Del personaje Con la letra Aprendida Con la Con la construcción Del personaje Obviamente Eso va La parte física Hace parte También de esto O sea Tu ejercicio Físico Tu preparación Física Hace parte De esto Sí Yo creo Que más Que ejercicio Físico Es estar Como Es como Estar en una Zona No sé Como ¿Presente? Sí Presente Estar relajado Y presente Y Y Y pues Hacer tú Del proceso Que cada quien Tenga ¿No? Y Siempre es más Fácil Pues Llegar al sentimiento Que se tenga que llegar Para la escena Si Si estás Calmado ¿Sabes? Como en un estado De Con una energía Este Equilibrada Calmada Presente Por ejemplo Dentro Dentro de la Dentro de tu experiencia Y de tu Academia La academia Que tienes Que es realmente Envidiable Y maravillosa Se puede llegar A A prepararse Uno Puede llegar A prepararse En Nueva York En tu academia A que uno En un momento Determinado Este Frente a un actor O frente a una Situación Frente a un momento En que la cosa Se ponga mala O que el actor No te dé Lo que tú Necesites Y uno diga Uy Tengo que sacar Esto adelante Como sea Porque ya Me tocó con él Y me la voy a jugar Y va Si puedes llegar A eso Con En la academia A prepararte Para ese momento O puede llegar A pasar Yo creo que Lo único Que uno Puede controlar Es estar presente ¿No? Este Y Intentar Estar presente Más aún Con la otra persona Y Intentar crear Esa conexión Entre Entre los dos Seres humanos ¿No? Ok Creo que eso Siempre es lo Lo más Básico E importante A la hora De hacer cualquier escena Ok Cuando terminas En Nueva York Ya terminas En Nueva York ¿Para dónde te vas? Acá A Miami ¿Vienes a Miami? Vienes a Miami Y Y se En otra piel En Telemundo Ok ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Es la primera ¿Qué haces? Sí ¿Cómo fue Entrar en otra piel? ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo fue todo? Fue Este Me acuerdo El casting Fui Fui como A una reunión General En Telemundo Si mal no recuerdo Y Ahí me dieron Me dijeron Ah ¿Quieres hacer un casting? Me dieron Un Monólogo Y Ahí lo hice Ahí mismo Me di cuenta Que podía hacer El acento Bueno Mexicano Yo lo hago mexicano Porque la mitad De mi familia Es mexicana Y creo que de ahí Lo 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 escucho Y lo puedo hacer Mis primas Son de Saltillo Tal es natural Sí Gracias Este Y creo que es gracias a ellos Y Sí Y Empecé a hacer la novela Y me acuerdo que el primer día Me dijeron que tenía Como 15 escenas No sé Y yo dije ¿Qué? En la universidad solo me enseñaron A hacer 3 escenas diarias ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a aprender todo esto? Pero Fue la mejor escuela Fue la mejor escuela Porque aprendes a Hacer todo otro ritmo Y Y Y no sé Siento que a veces Cuando haces Cuando estás viviendo Un personaje Tanto tiempo Todo el día Haciendo tantas escenas Entras como en un flow Que No sé Es mucho más fácil Entrar en En el personaje Cuando lo haces tanto Ok Encontré una manera distinta De trabajar Que era A lo que había aprendido antes ¿No? Ok Cuando ya empiezas a explorar Cuando ya empiezas a trabajar En esta novela En otra piel Cuando ya empiezas a A darle A practicar A hacerlo Te pasa que de pronto Todas estas teorías Académicas Y todo lo que tenías Empieza a funcionar De otra manera Y es que Empiezas a actuar Y cuando estás en escena De pronto Haciendo una escena Con un actor Sin sentir aún Tu personaje De pronto Pum Lo sientes Si llegas a él O ya Entraste a actuar En la primera escena Del primer día Con un personaje Muy amado Y muy tranquila Y sabiendo Lo que ibas a hacer No Yo creo que Eso uno lo va descubriendo ¿Verdad? Como que Tú haces tu preparación Y llegas el primer día Al set Y siempre es todo nuevo ¿No? Como que Hola mucho gusto ¿Sabes? La gente con la que vas a trabajar Y llegas tú Con tu propuesta Y obviamente El director Pues a veces Su idea va con la tuya A veces no Y ahí pues siempre Es como una conversación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando un director Agarra y te dice No, mira, no No, no No es lo que tú Lo que tú estabas pensando Creo que leímos diferente Siento que debe ser acá Tú estás muy por allá ¿Negoceas? ¿No negoceas? ¿Tratas de De tener lo tuyo A capa y espada? ¿Cómo sería esa? Yo creo que Intento negociar Pero También hay que escoger Las batallas ¿No? Como que Hay momentos Que No sé Me importan mucho Que Pues pelearía un poquito más Porque por favor Se vaya más Hacia esa vía O que por lo menos Me den una toma De que yo lo pueda hacer En esa vía Este Y hacer más tomas Como el director lo quiera Pero hay veces que Que digo Bueno Ok Esta batalla Capaz Lo salvo para después Otra escena Que Que en verdad Si la tengo Bien pensada Como quiero que sea Creo que siempre Ha sido como Una conversación Y nunca me ha tocado Este Que me Que me Digan Un No Rotundo Siempre Gracias a Dios He trabajado con Directores que Han estado abiertos A tener esa conversación ¿No? Por ejemplo Podría llegar a decirle Al director En uno determinado No, mire Haga una cosa Déjame Déjame Mostrarte Lo que tengo En esta Y si no te gusta Vemos a ver La tuya O Tendemos de negociar Un poquito Pero déjame Mostrarte lo que tengo Porque créeme Que lo preparé Y te lo quiero mostrar Sí, claro Sí, como que Por lo menos Hacer una toma Como te lo estoy proponiendo Y si no te gusta Bueno, hacemos Todas las tomas Que tú quieras Como tú quieras Pero Por lo menos Para que Veas Mi propuesta ¿No? Y bueno Al final del día Pues los actores No controlamos Lo que sale al aire ¿No? Al final del día Lo que sale Es Es Una elección De otros Pero por lo menos Saber Que hice la toma Como la quería hacer Si te da como Peace of mind Como actor Que por lo menos Lo hiciste ¿No? Y que está ahí O sea Tú entraste en otra piel Siendo una actriz Y terminó en otra piel Siendo otra actriz Más Con más kilometraje Más vida Sí Totalmente Y lo que dije Al principio De live Que siento que Pues Trabajando Y estando en el set Aprendes muchas cosas Cosas que no Aprendes En ningún salón De clase Ok 100% Después de eso ¿Qué hizo? Después de eso Hice Voltea para que te enamores Ok Que Creo que fue Ahí mismo Justo después De 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 en otra piel Y ahí fue Protagonista absoluta Sí Sí También También sentí lo mismo Que sentí en otra piel Que dije ¿Cómo voy a hacer esto? Yo no estoy preparada ¿Cómo? Si yo no Dije Dios mío Si apenas acabo Aprender a hacer 20 escenas ¿Cómo voy a hacer 40 escenas? No sé cómo voy a hacer Pero Aprendes Y lo haces Y Como dije Como que caes En un flow Y en un ritmo Que No sé Sucede Este Por ejemplo Como actriz Te molesta Que alguien Llega y te diga Que un director Llega y te diga Oye Estás hablando Un poco Venezolano ¿Por qué no Lo hablas más neutro? ¿O consideras Que uno como actor Debe Decir No Un segundito Voy a trabajar Para tal lado Me voy por este lado Voy a trabajar Para X lado Me voy para el otro lado O sea Que uno como actor Debe estar Listo Para cambiar La forma Inclusive De hablar Bueno Yo creo que Siempre depende De dónde Es tu personaje ¿No? De dónde viene De dónde nació Y eso Pues Indicará Cuál Será El acento Que tenga Este En el caso De Notrapiel Y en el caso De Voltea Pa' Que Te Enamores Eran personajes Mexicanos Entonces Gracias a Dios Ya sabía hacer el acento Y sí Me hubiese sentido Muy rara Haciendo Esos personajes Que eran chicas De México Con mi acento Normal Este Creo que no No hubiese cuadrado Para nada En esos En esos proyectos ¿No? Pero claro Me encantaría algún día Ser un personaje Hablando Venezolano Por supuesto Después de Voltea Para Que Te Enamores ¿Qué siguió? Después de Voltea Para Que Te Enamores Me mudé A Los Ángeles Y Allí estuve Buscando managers Nuevos Tomando clases O sea Managers en el mercado Dígase En inglés ¿No? Quería probar En ese mercado Y estuve allá Tomando más clases Este Donde también aprendí mucho Eran Clases Distintas Muy distintas A las que me daban ¿Cómo distintas? En la universidad Porque siento que las clases Allá están más Están diseñadas más Hacia Hacia Working actors Hacia actores Que están constantemente O audicionando O trabajando Era mucho más ¿Cómo es la diferencia Que voy a interrumpirte ¿Cómo es la diferencia Entre una audición Para una serie En español O una novela En español Y una serie O una Una película O lo que sea En Los Ángeles En inglés ¿Cómo es la diferencia? La diferencia Sería Capaz La cantidad De audiciones O Lo largo Que es el proceso En Los Ángeles La primera vez Vas con la directora De casting Si les gustas Vas Con Los productores Si les gustas Vas con el director Y si les gustas Haces un Un test Con Con el estudio Y si les gustas Haces un test Con el canal Y allí Si les gustas Ahí te Te escogen Tienen un proceso Bien largo Pero también Aprendes muchísimo Yo leí Yo escuché más Cinco o seis Si, 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 si Bastante Es un proceso más largo Pero también Aprendes Aprendes muchísimo Te ponen Varias parejas Si lo haces Con distintas personas Alcanzas Alcanzas a coacharte Por ejemplo Si llega Si llega Y te dicen Mira tienes un casting Para tal película Tal día Alcanzas a medio Hacer un coach Para preparar un poco O sea Te llega la sinopsis Del personaje Vas O sea Depende del caso Me ha pasado Que a veces Corro con la suerte Que me dan una semana De anticipación Y tengo mucho tiempo Pero también me ha pasado Que a las ocho de la mañana Te dicen que a la una de la tarde Este Tienes que estar allí Entonces Ahí es cuando Todo lo que aprendí Pues haciendo las novelas Es muy útil Porque Tienes que aprenderte Todo muy rápido Y hacer Crear un personaje De la manera más Más rápida Posible ¿No? Para ti hacer estos Castings en Los Ángeles Que obviamente Suenan duros Son como Fuertes Son un placer Es como Vamos Chévere Es una escuela Es una escuela 100% Y es como otro mundo No es como empezar de cero En otro lugar Es completamente Distinto Pero Siento que Te da mucho ánimo Ver cuando Llegas a La última fase Por ejemplo De las que te conté Y Por ejemplo Llegando yo A esas fases Eso hace que Directores de casting Que Castean cosas Más importantes Me quieran ver O que Pude firmar Con mis agentes Porque Llegué a Ciertas etapas En esos procesos De casting Es todo Es todo como Un Un submundo ¿No? Este Y siento que Definitivamente He aprendido muchísimo A través de Pues La experiencia De hacer eso Tantas veces Y de las clases Que Que tomé allá Definitivamente Cuando estás haciendo El casting Cuando sigues Haciendo casting En Los Ángeles Después ¿Qué pasa en tu vida? Sigues haciendo casting Haces alguna serie Haces películas En inglés Que también leí por ahí ¿Qué pasa ¿Qué pasa en Los Ángeles? En tu vida profesional Que de alguna manera Te sientas Feliz Y es más Tanto que tú Estás en este momento Ahora un rato Aquí en Miami Pero te vas a devolver A Los Ángeles Por supuesto Vas a seguir intentándolo A huevos Como decimos ¿No? Pues Creo que eso es algo Que nunca Voy a dejar De intentarlo ¿No? Definitivamente No lo quiero dejar De intentar Este Creo que yo me comprometí Conmigo misma Y con mis managers A estar allá Este Cierta cantidad de tiempo Y concentrada Pues En estar en mis clases allá Y en empezar de cero allá Y en hacer todos estos castings Estando allá Eh Pero Sí Justo Me devolví a Los Ángeles Y antes de que se pusiera mal La cuarentena Vine Vine a estar aquí Con mi familia Eh Pero Mi Mi meta realmente Es seguir Creando personajes Y Y Trabajando ¿No? Obviamente Eh Me encantaría Hacer una serie En inglés En español Y Siento que Últimamente Sobre todo Ahorita En la época De cuarentena Las audiciones Han sido todas Por Por video ¿No? Entonces en este momento Siento que Realmente no hay Muchas diferencias Estoy en Los Ángeles Estoy aquí Ahorita 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 Porque todo Todas las cosas Que he mandado Últimamente De castings Han sido pues Desde casa ¿No? No creo que los casting directors Quieran ver actores Actores en persona Pues en estos momentos Tan Tan complicados ¿Cómo llega ¿Cómo llega tu vida Cien días para enamorarnos? Cien días Llegó En un correo Un email Eh Me acuerdo que necesitaban El El casting Creo que el día siguiente Algo así Yo estaba En unas vacaciones Allá en un campo En una casa Que no había ni internet Y yo decía Dios mío ¿Cómo voy a hacer? Me grabé Y creo que Un fondo horroroso Creo que había unas literas Atrás Una cosa horrible Era el único lugar Que tenía más o menos Luz y silencio De todo el mundo Que está en la casa Y ahí lo grabé Este Un monólogo De Sol Eh Y como al mes Recuerdo que querían ver El mismo monólogo Como con menos maquillaje O más maquillaje Ropa de ejercicio Así como Como el Sol Y Y nada Me llamaron Diciéndome Que quedé Y yo Feliz De hacer un personaje Que fuese Este Como siempre digo yo Como que caminara La línea del gato Entre el bien Y el mal Una chica traviesa Que nunca me había tocado Siempre me había tocado De buena 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 Ok Y como 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 Le entraste a ese personaje Como fue el proceso Para construir a Sol Eh Creo que lo más importante Para mí Era entender Sus motivaciones Porque ella Hace las cosas que hace ¿No? Y se mete en los líos En que se mete Y creo que Lo que Lo que hizo click Para mí Que dije Ah Es por esto Es cuando Vi que su papá La había abandonado Que Ella realmente Lo que quiere Es Probablemente Conocer a un chico Mayor que ella Para cerrar ese Hueco Esa carencia Emocional Este También que Repitió El último año de clases No es la más grande En su salón Y Y recuerdo que En el monólogo De la audición Decía que Ella lo que quería Era conseguir Un tipo mayor Que La represente Que le pague todo Básicamente Este Y Y creo que Me hizo click Cuando vi La carencia afectiva Que Que pues Ella había sufrido En su niñez Y Y de ahí creo que Que comprendí Todo mucho mejor Cuando empezaste A trabajar Cuando empezaste A hacer el El trabajo Ya como Como sol Cuando empezaste Tú me empezaste En el colegio Si no estoy mal ¿No? Sí El primer día Fue en el colegio El primer día Fue en el colegio Aún tengo memoria Fue en el colegio Y Fue Fue en la clase Fue como en este mundo ¿Cómo fue Para ti Como actriz Entrarle a eso Entrarle como A ese momento Sentirte como En un aula de clases Sentir esa naturalidad Lograr esa naturalidad En medio de todos Estos muchachos Que además Todos son estupendos actores ¿Cómo fue? Creo que estar En mi colegio Nada más En el pasillo Creo que fue El pasillo El primer día Grabamos allí Te hace sentir Como que estar En el ambiente No es como Que wow Estoy en el colegio Otra vez Y me dieron Me chila Y eso A mí me ha ayudado Mucho El vestuario El locker Este Y creo que ese día El director Era Jorge Colón Y creo que Bueno obviamente Antes de llegar Ese día Yo tenía Pues toda la preparación Que había hecho Del personaje Y el análisis Pero siempre es muy distinto ¿No? Cuando llegas al set Y conoces a todo el mundo Me acuerdo que ese día Mis escenas Eran con Sabiani Con Maka Y los dos Fueron Muy nice Conmigo También creo que Tuve una escena Con Fer Y creo que Gracias a Dios Todos nos llevamos Muy bien Desde Desde el primer día Y Y pues sí Yo creo que Nada más estar En el colegio Me hacía sentirme Como que De 19 otra vez Claro Esa comunicación Que hablamos con Sabiani Que Sabiani El primer momento Bellísimo Se nota Absolutamente Enamorado de Sol Así los dos Una conexión Muy bonita ¿Fue planeada? ¿La hablaron antes? ¿O fue encontrada En escena? No Yo creo que fue Encontrada En escena Este Definitivamente Creo que Sabiani y yo Nos llevamos Muy bien De verdad que A veces Si nos tocaban Escenas serias Ahí me daba pena Yo le decía No me mires Porque me voy a reír ¿Sabes? Y creo que eso Se traduce En pantalla ¿No? Que nos llevábamos bien Y que Que sí Que Ojalá Eso se Se vea reflejado En el trabajo ¿No? Que teníamos Pues química Que nos llevábamos bien Se ve reflejado Se ve muy linda La relación Cada escena Que uno ve Ustedes dos Una escena preciosa Son escenas muy lindas Se ve Él Se ve Profundamente enamorado De Sol Muy ilusionado Uno sufre Viendo esa relación De estos dos Sí Da lástima Pero creo que También para mí En escenas Hacer esas escenas Con él Y verlo a él Me alimentaba a mí ¿No? Este Y Como que Yo decía Wow Que mala Sol Como lo trata Pero Pero pues Verlo así Pues obviamente Me hacía verlo Más vulnerable Y me alimentaba a mí La El sentido De De cazadora De Sol ¿No? Era una cosa mutua Definitivamente Pero es que ella es muy niña Es que es una niña Ella es muy niña Ella todavía está Ella todavía está buscando Cosas afectivas Y entonces obviamente Está muy bien hecho También tu personaje Es un personaje maravillamente Bien desarrollado Donde se ve esta Inocencia de esta niña Que obviamente No maneja todavía Muy bien los sentimientos Y todavía No sabe cuánto daño Puede llegar a hacer Aún no lo sabe No lo sabe No lo sabe Muy bien armado Está preciosamente bien armado Trabajar con él Trabajar con él Se cortó Trabajar con él Que lías Ah Erick Lo máximo Desde el primer momento Me hizo sentir Muy cómoda Este Me acuerdo Que el primer día Que me tocó Trabajar con él Eran unas escenas Las más intensas Y yo llegué Y como que Hola mucho gusto Te puedo empujar Y él Y que dale Empújame Y yo dale Tú también Me puedes agarrar Dale Este Así que de ahí en adelante Pues nada El primer día Creo que Que nos tocó Lo más Lo más difícil Y pues Nada Siempre me daba mucha risa Cuando le dio el calambre En aquella escena Todo Todo Me daba mucha mucha risa Y la pasé muy bien Y nada Este La sigue pasando muy bien Sí Me la sigo pasando bien Viendo Viendo la serie Todas las noches Y viendo la gente Claro Ilse Ilse Trabajar con Ilse 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 es lo máximo Ilse es una dulzura Siempre está de buen humor Siempre está echando un chiste Este Y pues Ella Obviamente Siendo Pues la protagonista Y teniendo esa energía Tan bonita Crea Crea un ambiente De trabajo Muy Muy ameno Este Es la más relajada La más Chévere La más nice Este Y me sentí Muy muy bien Haciendo escenas con ella Sentía que Que no estaba actuando Que estaba hablando ahí Con ella Se sentía muy Muy natural ¿Cómo lograron eso? ¿Cómo lograron eso? Es importante que me digas ¿Cómo lograron eso? Ese nivel de naturalidad En medio de las escenas Porque Inclusive cuando uno ve Las escenas de ustedes Uno siente que no están escritas Y son escenas escritas Y no se ven escritas ¿Cómo lograron eso? ¿Lograron eso Con mucho ensayo? ¿O lograron eso De una forma espontánea? Porque generalmente Los directores siempre dicen No, espérate No se pise No, esto No, aquí Muy natural Es una cosa que personalmente Obviamente estoy engañando Aquí a la gente Todo fue buscado Y todo fue Pues Pero para que la gente sepa ¿Cómo lo logramos eso? Bueno, yo creo que obviamente Esa fue La meta desde el principio Y lo que nos decían A todos Los actores Era eso, ¿no? Que fuese todo Lo más natural posible Y siento que nos dejaban A veces improvisar O meter líneas O Este Era Era la meta Que todo fuese Lo más natural Y lo más casual Posible Y Y es que Yo con Ilse Por ejemplo Las escenas con ella Ella Te hablaba Como te habla En la vida real Normal ¿Sabes? Y siento que Cuando Ilse te dice Cualquier cosa Tú le crees Es que es Una actriz Increíble Y siento que Que nada más Tenerla al lado Y que me dijera Cualquier cosa Yo ya me sentía Relajada Y normal ¿Sabes? Nunca Nunca se sintió Que ella estaba actuando Cuando la ves Una escena Que ella está preocupada Por ti De verdad Sientes que está Preocupada por ti No Siento que ella No miente Nunca en pantalla Es Es increíble Es importante Es importante Eso es importante Si tú por ejemplo En este momento Te dijeran ¿Cuál es ¿Qué es el ¿Cuál es el secreto Del actor? A mí siempre me decía Un profesor Un maestro de actuación Me decía Brother Es muy extraño Lo que le estoy pidiendo Primero yo le estoy diciendo A usted Que actúe Y después Le voy a decir Que deje de actuar Sí Totalmente Totalmente Es que actuar es eso ¿No? Estar vivo Y estar presente Lo más importante Diría yo Es estar presente Siempre con la otra persona Y estar conectado No es como un hilo invisible Entre Entre las personas Que estén en la escena Y es como un Un intercambio de energía ¿No? Claro Es un intercambio de energía Exactamente Y ese intercambio de energía Que se da en el ser Es mágico ¿No? Es mágico Totalmente A veces pasa Y a veces no pasa Pero Hay gente Hay actores Que dicen Que cuando no pasa No vale la pena Y cuando no pasa También vale la pena Sí Bueno Porque esa Capaz una incomodidad O algo así Ese Se puede ver reflejado En pantalla Como Otra cosa No sé ¿Te ha pasado Por ejemplo Que tú salgas del set Y digas Por el tiempo Y porque producción Y ya sabemos Ya sabes cómo somos Los productores No, no Ya, vámonos Toca seguir Que de pronto Tú salgas del set Y digas Ah, coño Qué mala escena No me gustó Cómo quedó No No quedó bien Sí Yo creo que Es que yo creo que Como actores Nunca Siempre vamos a estar pensando Puedo haber hecho esto Puedo haber hecho lo otro ¿Sabes? Como que capaz No te ha pasado ¿Te ha pasado Que después la ves Y dices Ey, no quedó tan mal Sí Totalmente Totalmente Y lo contrario Y lo contrario También Que dices Esta escena me quedó increíble Y después la ves Y dice Nada que ver Sí, sí, sí Nada que ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Sí, sí, sí Una pregunta Ya como para empezar A despedirnos ¿Tú le darías a tu pareja 100 días para enamorarte? Qué difícil Se lo daría solamente Si yo también lo quiero ¿No? Este Puede ser Depende de la situación Creo que después De 20 años De matrimonio Sí Probablemente Bueno Pero digamos Que llevas 5 años Con tu pareja 6 años Que es un tiempo Tiempo bueno Y el mal El tipo vale la pena Es un buen tipo Pero pues tiene Ahí un tema Como de Ah Sí Sí No Pero es que de verdad Es un tipo Que vale mucho la pena Y tú para él También vales la pena Es una pareja maravillosa Una pareja divina Se aman Se adoran Se entienden Yo creo que Si es un acuerdo mutuo Y realmente Nadie se va a entrar De nada Yo no quisiera saber Absolutamente Nada De nada De nada De nada Ni que él sepa Lo que yo estoy haciendo O no estoy haciendo Podría ser Si eso Puede ser La única manera De salvar la relación Puede ser Si no me entero ¿Cien días o menos? Exacto Capaz Capaz menos de cien días Pero Capaz menos de cien días Sí, sí, sí Ok La de para irnos ¿Qué debemos aprender? ¿Qué tenemos que aprender Nosotros De esta situación Que nos tocó vivir? Cuando termine Cuando termine esto Porque yo creo En lo personal En el ser humano Y estoy convencido De que el ser humano Tiene que encontrar La fórmula Para que podamos Volver a la vida Normal Yo sí creo Eso ¿Qué tenemos que aprender? Ay, yo creo Que últimamente He estado pensando Que me gustaría Que cuando regresemos A la normalidad Regresemos A un mundo Con más empatía Con más amor Al prójimo Con más comprensión Pero sí creo Que la palabra Sería empatía Para mí ¿No? Eso es lo que Lo que espero encontrar Cuando regresemos A la vida normal Creo que Esta situación Nos Bueno Por lo menos A mí A mis seres queridos Creo que nos ha Este Hecho ver Y valorar Las cosas Que realmente Importan ¿No? Este La familia La salud Este Tener a nuestros Seres queridos Vivos Y sanos Y Y sí Espero que todos Seamos más Tengamos más empatía Cuando regresemos A la vida normal Muy bien Bueno Muchas gracias No A ti Me encantó Conversar contigo Y Muy emocionada De ver Lo que viene Siempre Siempre Antes de Obviamente La conversación Yo te conocía Siempre Te he admirado Muchísimo Pero Pero es importante Que la gente Sepa Que detrás De esta mujer Tan bella Hay una Gran academia Hay una mujer Muy preparada Una mujer Que realmente Le preocupa El arte De actuar Siempre se ha Preocupado Por ser una Excelente actriz Y eso A mí en lo personal Me llena de un Profundo orgullo De que estés En 100 días Y de tener la Posibilidad De decir Que trabajas Con nosotros Y de verdad Estoy muy 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 feliz De que haya sido Un ejemplo Sobre todo Para muchos Actores Que Que quieren ser Actores como tú Que también Quieren ser Estudiantes como tú Y saber que Que estudiaron Y que tú Estudiaste Y que lo hiciste Y que uno puede hacerlo Es maravilloso Ay Miguel Muchas gracias Por esas palabras Y yo feliz Gracias por Tenerme Pues aquí En el live Y por la oportunidad De estar en 100 días Que ha sido Una experiencia maravillosa Para mí A nivel laboral Y también A nivel personal Porque me llevo Muchos amigos Y muchos recuerdos Muy bonitos Así que gracias Para mí Es un honor Muchas gracias Gracias por todo Te mando un besote Te saludo a todo el mundo No te imaginas Como te saludo a toda la gente Vean 100 días Hoy a las 9 de la noche No se lo pierdan Bravo Baroni Bravo Baroni Besos Besos Noelia Muchos besos a todos Noelia Caterina Aranda Tosca Lady Palamandra Ángel Saúl Ángel Saúl Todo el mundo Rosana Todo el mundo Saludos Mi amor Muchos besos a todos Y gracias por estar Un beso Nos vemos Un beso a tu mamá Un beso a tu familia Yo les digo Un beso a todos En tu casa también Gracias Chao Bye Un besote Chao Un beso a tu familia